¿Qué haces? Pues reglas son reglas, ¿no? Uy, ya estás entendiendo el juego, ¿eh? Bien ahí. Pues. Es para que no le dé frío. ¡Ah! ¿De qué te ríes? Vamos a refrescarnos. Rely, ya metete. ¿Está fría? No me digas que no sabes nadar todavía, güey. ¿Te ayudo? Ok. Yo creo que mejor nos quedamos aquí, ¿no? Ven, confía. Está bien. ¡Qué chingón! Mi papá debería verme. ¿Sí? Él no sabe nadar. ¿No quieres ver el fondo más de cerca? Vamos a ver. No sé. ¿Por qué? No sé. ¿Qué chingón? Yo sí. No sé. ¿Qué chingón? No sé.